Yo conocí al gran Memo del Toro, al gordo, cuando estaba grabando con Carlos S.G. un disco que se llamó Duda Mata, y ahí nos cayó de visita. A los cinco minutos estábamos platicando de tripas, de sangre, de cabezas explotando, de los monstruos de Hollywood, y nos dimos cuenta que teníamos algo muy afín, que era el cine del terror. Y nos hicimos grandes amigos. Yo es una persona de la que aprendí muchísimo de cine, aprendí mucho de él, me mostró muchas películas que hoy en día son de mis favoritas, pero aprendí mucho más de él como persona, como ser humano. Es difícil toparse en esta vida con un ser humano tan seguro, y con un corazón tan grande, tan exigente, y con un corazón tan grande. Un gran amigo. Yo quiero mucho a Guillermo del Toro.